Tigre son rayados. Estamos a 10 días del clásico. Los dos tienen gran posibilidad. Y sobre todo, yo digo, lo que saques en esta media semana que te dé fuerza para sacar un buen resultado el fin de semana previo al clásico. Al final le lía la copa muy criticada, pero nos gusta que haya fútbol de media semana. Hoy hay fútbol de media semana, y mejor si lo transmite Monterrey Televisión. ¡Claro! ¡Saludos a JLB, compañía! ¡Totalmente peligroso! ¡Aquí está la primera gol de Tigre! Tigre recibe esta noche el Atlético de San Luis en el Estadio Universitario. En duelo del Grupo 2 de la Copa MX. Y como ya lo anticipó su técnico, Ricardo Ferretti, tienen que ganar para que así regrese la confianza. Y estamos, pues, en falto de esta confianza que tiene uno en ciertos momentos, ¿no? Y naturalmente con los resultados negativos que hemos tenido, es difícil. Por ello, todo el cuadro titular fue concentrado de cara al duelo ante los potosinos, en donde buscarán que regrese el ánimo y el gol al cuadro del Tuca. Pues para agarrar confianza, le digo, este mal momento que estamos pasando, pues, requiere de la ayuda de todos, de apoyarnos en todo momento. Y por ahí, si marcar goles importantes, que, bueno, que te ayuden a elevar un poco la autoestima. ¡Locke para Marlos! ¡Ataque a Montserrat! ¡Tiro! ¡Quedó! ¡Gol! Por su parte, Rayados, quienes vienen de ganar la Querétaro en la Liga, buscará pegarle en casa a la Altamira de Tamaulipas, y así, seguir con la confianza que se ha ganado. Y sí, por supuesto, los resultados yo creo que es lo que hace que la relación mejore, lo que hace que apoyen todavía más. Monterrey buscará esta noche seguir como líder del primer sector de la Copa, en donde podrían llegar a siete puntos, y además, llegan sin derrota en los cuatro duelos oficiales que han jugado en este año. Esta noche, Tigres de local y Rayados de visitante, juegan la segunda jornada de la Copa MX. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey. Bueno, Tigres con la obligación de ganar, Tigres que contempla a todo el plantel en la concentración previo a este partido, porque no puedes aprovechar esta oportunidad en un partido con intensidad, lo que no puede llegar a ocurrir en un entrenamiento regular. Definitivamente. Me parece que es una oportunidad, digamos, una especie de interescuadras de competencia. Y para Tigres va a ser muy importante, se quedó concentrado todo el equipo, eso quiere decir que Tuca tal vez hoy, tal vez hoy pueda utilizar un cuadro casi titular, ¿no? ¿Sabes qué es lo más importante, lo más interesante en este juego, Lacho? Hoy, toda la ciudad, lugar en el que yo me he parado, me dicen, todos los jugadores quieren que ya corran al Tuca, ya no soportan al Tuca. Bueno, hoy, no sé si Tigres va a jugar su partido más espectacular, pero en lo que sí pueden demostrar si están o no con Ferretti, es en la intensidad. Pero que tengo... Si es un equipo intenso, que lucha, que pelea, más allá de que den una goliza... o de un partido espectacular, en eso sí te puedes dar cuenta si están o no con él. Sí, definitivamente. Y eso es lo que hacen los equipos cuando quieren que un técnico se vaya. Para mí pensar, malamente, güey. Claro. Porque uno como aficionado sigue creyendo en los jugadores. ¿Sí me explico? Y además... Y sabemos que el director técnico, pues hace lo que él cree que es lo debido, ¿no? Y además, güey, te pagan igual. Te pagan igual y te siguen pagando. O sea, es como... Te voy a poner un ejemplo. Una persona que está contratada para hacer tortillas, está enojado con el dueño y va a hacer cinco tortillas en vez de mil quinientas, güey. Exacto. ¿Sí me explico? Pero no está chido. Yo estoy de acuerdo contigo, eso no se vale. Lo que sí es cierto es que, como grupo también tienes que pensar que independientemente del técnico... O sea, tú... Eres un profesional nuestro. Exactamente. Y tú al perder... Independientemente del técnico. Y tú al perder y verte mal en la cancha, te deprecias. Mira, es como si... Vas con ti mismo. Yo sé que no porque soy adorado de Rudy, pero que Rudy y yo nos lleváramos muy mal. Hicieras el programa medio gas y dijeras que yo vengo aquí y me paro y al final... Y nada más para cumplir. Y para que a ti te cobran lo más pronto posible. Que creo que es una de tus intenciones. Definitivamente sí lo es, pero yo siempre doy mi cien. Pero eres un profesional y le das el cien. Sí lo es y yo siempre doy mi cien. Gracias, Rudy. No sé si el ejemplo... El ejemplo, mira... Yo no dije nada, ¿eh? No, no, yo sé que no. Oye, entonces... ¿Qué tal conm... Oye, ahorita le chiquitiste que... Nadie va a bailar el Gangnam como yo. ¿Es conveniente que los titulares jugaran hoy en la Copa? Claro. Yo creo que sí. Tigres todas anodan pie con bola. Porque rayados, y ahorita vamos a hablar de la previa, no viajarán mucho. Tú nada más imagínate un plantel como Tigres que no han anotado hoy. Sí, no. Si en la Copa. Yo como aficionado es complicado comprenderla, neta. Y la raza en el Twitter lo manifiesta. Y lo que digamos nosotros es que les valga queso. Que se pongan a jugar ellos. Claro. O sea, que sea punto y aparte lo que pasa fuera de la cancha con lo que pasa dentro de... Si ellos están peleados con el Tuca, si están peleados con la directiva, o si están peleados entre ellos, tiene que ser un equipo unido en el momento. Llevas un gol en cuatro partidos contando la Copa. Llevas un gol en cuatro partidos contando la Copa. No te puedes dar el lujo de no ponerlos a jugar en alta intensidad el día de hoy. Claro. Además sabiendo que son profesionales, que son... Bueno. Para mi pensar son de los mejores de México. Oye, y lejos de lo que puedas pensar, porque normalmente todos interpretan que no querrían que fuera así. El jugador te dice, yo prefiero jugar fin de semana y fin de semana. Mil veces para estar entrenando. Lo platicamos con Damián en su momento. Ellos están acostumbrados a... Además, Verdierame también lo dijo y Vapto. En tu etapa de competencia, ¿qué prefieres? ¿Sale a jugar un partido o a entrenar? Ponme a jugar toda la vida. Que se necesiten. No, porque además la lupa y el ojo está sobre ellos. O sea, hago un buen partido o un mal partido. Otro equipo te está viendo. Este equipo. Este equipo de Europa te están viendo. Y a lo mejor... Ahora. Si estás aflojeando porque quieren correr o quieres hacer un mal partido para tu equipo técnico, ¿Cómo le conviene a él? Al 100. ¿Para que se lleve la Copa? Definitivamente. La Copa y la Liga. Oye. O sea, las dos. Digo, es para mí pensar. Y como dice Toño, que se pongan a hacer lo que saben hacer. Fueron contratados para jugar fútbol. Claro. ¿No? Oye, va...